Una obra muy interesante, dura dos horas y media. ¿Estuvieron ya en París? Estuvimos en París en el 2016, hicimos el lanzamiento mundial de Carmen. Surgió a raíz de eso esta gira, que todavía no ha parado, o sea, estamos en un descanso, pero es una gira larga. Hemos estado en Alemania y Londres hasta ahora. Estuvimos en varias ciudades de Alemania. En Londres y bueno, ahora regresamos a Alemania, hacemos otras ciudades, después nos vamos para Austria, no, nos vamos para Suiza, que son muchos. Llego, hago mi presentación como solista en París. Estoy muy feliz, esto no tiene nada que ver con Carmen, es adyacente, estoy en mi carrera de solista. Y después venimos y nos vamos para China, nada más y nada menos. ¿Qué propone Luna Manzanares cuando hace Carmen la cubana? Bueno, mira, trato de hacer un retrato lo más fehaciente posible, lo más parecido posible a la mujer cubana. O sea, yo trato de acercar la Carmen de Bicet a Cuba, al temperamento de la mujer cubana, que creo que también en nuestra historia del teatro hay muchos personajes que tienen que ver con Carmen. De hecho, la historia de Carmen es una historia que vemos repetida en otras mujeres, en la literatura, en el cine. O sea, para mí Carmen tiene muchas versiones. Nosotros en Cuba tenemos las nuestras y de hecho han sido mis fuentes para poder hacer este personaje. Y sobre todo, o sea, por supuesto, basándome en la ópera y en el musical, trato de dar una imagen bien cubana, ¿no? Bastante típica, porque ya la historia de Carmen es muy conocida. ¿Qué pasa con el público? A ver, cuéntame alguna de esas experiencias. Chicas, el público es muy simpático, porque nosotros hacemos la obra en español. Imagínate, no hemos estado hasta ahora en ningún país de habla hispana. Entonces, es un poco complicado a veces que el público entienda muchas cosas, porque la obra tiene términos de nuestra, o sea, de nuestro país, que son más bien localistas, ¿no? Entonces, si no están bien traducidos, porque nosotros hacemos la obra en español, pero a los lados hay como unas pantallas donde están los subtítulos que son bien reducidos, o sea, bien escuetos. Y, bueno, tratamos de, con la expresión corporal, con la actuación, tratamos de transmitir toda la obra, porque hay cosas que inevitablemente se pierden en la traducción. Pero, pero es bonito, a la misma vez es bonito cuando la gente se ríe cuando se tiene que reír, llora cuando tiene que llorar, cuando la gente entiende todo, y sobre todo se conmueve, porque es una obra bien comodora. Cuando la gente vibra con nosotros, es muy bonito ver eso, inclusive más allá de las barreras de cultura, de lengua, de todo. Vamos entonces a la música de Luna Manzanares como solista. Qué rico. Este tema que además te gusta promocionarlo por estos días. Sí, sí, sí. Tanto June. Aquí está, buena hora. Seguimos conversando luego.